Hola, este es el cuarto vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo vamos a hablar sobre la función de demanda y la curva precio-consumo. Continuaremos y finalizaremos los bienes sustitutivos. Veamos el tercer caso de preferencias de tipo bienes sustitutivos. Si os acordáis, en el vídeo anterior y en el anterior, explicamos que los bienes sustitutivos tienen este tipo de función de utilidad, igual a un número constante multiplicado por x más otro número constante multiplicado por y. En este caso, vamos a ver aquellos bienes sustitutivos cuya curva de indiferencia sea exactamente igual o tenga la misma pendiente que la resolución presupuestaria. Es decir, si la pendiente de la resolución presupuestaria coincide con la pendiente de la curva de indiferencia, quiere decir que nos encontramos en este caso. Por lo tanto, la elección óptima será cualquier punto de la restricción presupuestaria, cualquier punto que cumpla la restricción presupuestaria. Eso quiere decir que el consumidor va a poder gastarse desde cero unidades en x o gastarse toda su renta, puesto que da igual que se vaya a un extremo o a otro de la restricción presupuestaria o a cualquier punto intermedio, porque todos los puntos se van a considerar óptimos. Por lo tanto, si nosotros queremos representar esta decisión en la función de demanda, es decir, como la curva de demanda, lo que tenemos que representar es, lo primero, las gráficas. Para la curva de demanda, recordemos que representamos en el eje de la x lo que consumimos del bien x, en el eje de la y lo que sería el precio de la x. Y nosotros representamos que para un precio dado, en este caso no habría cambios, porque si hubiera algún cambio ya se movería la restricción presupuestaria y cambiaríamos de tipo de relación, es decir, la pendiente pasaría a ser mayor o menor que la curva de indiferencia, pero si se mantiene ese precio y no cambia, pues consumiremos desde 0 unidades de x hasta gastarnos toda nuestra renta en ese bien, es decir, desde 0 unidades hasta una solución de esquina. Y cualquier caso de estos sería una combinación óptima. Por lo tanto, la demanda de x va a ser una línea horizontal que coincida con su precio y que parte desde el punto 0, donde x vale igual a 0, hasta el punto donde x vale m entre p de x. Es decir, que me gasto toda mi renta en x. Y ya tendríamos la curva de demanda. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.